Como siempre es un gusto y un placer poder acompañarles en una emisión más de Noticeis transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios ubicados en Avenida Hidalgo número 35 en Pachuquilla, municipio de Mineral de la Reforma. Les saluda con el gusto de siempre José Carlos Mendoza. Y durante los próximos minutos le estaré informando las noticias más importantes acontecidas en Hidalgo y por supuesto en nuestra localidad. Ponemos a su disposición los teléfonos que tenemos en el estudio de Noticeis 145-8623 y nuestro mensajero de texto vía WhatsApp 771-301-9079. De igual forma nuestras redes sociales. Usted ya las conoce. Facebook, danos like a TV Cable Hidalguense Canal 6. Twitter, arroba TV guión bajo Hidalguense. Y contamos también con nuestro canal de YouTube TV Cable Hidalguense donde usted podrá disfrutar de nueva cuenta de la programación que ofrece para usted TV Cable Hidalguense Canal 6. Y de esta manera comenzamos con la información. El gobernador del Estado, Omar Fallad Meneses, estuvo presente durante el informe, el sexto informe de labores del presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, Esteban Ángeles Herón, donde mencionó y afirmó que la figura del diputado local ya está degradada. Es por ello que se analizará la posibilidad de quitar esta figura y cambiarla a consejeros ciudadanos. Al asistir al quinto encuentro de participación ciudadana en la gestión pública 2016 organizado por el Consejo Consultivo Ciudadano, el gobernador del Estado, Omar Fallad Meneses, afirmó que la figura del diputado se ha desgastado en los últimos años y que, de ser necesario, será revisado el caso para que sea reemplazado por un representante ciudadano. Todo ello, previo análisis, Omar Fallad explicó que los diputados son representantes de la ciudadanía que tienen como principal facultad el reformar la constitución estatal o federal y no la de hacer gestión social. Ante el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo, Esteban Ángeles Herón, el gobernador de Hidalgo reconoció que tanto en el Congreso de la Unión como en el estatal existen malos legisladores, pero también hay excelentes representantes populares, quienes en verdad realizan un trabajo de calidad en favor de la población. Porque si ya está tan devaluada la figura, pues entonces, a lo mejor creamos la figura del Consejero Ciudadano que va a hacer lo mismo una persona electa por el pueblo, que represente los intereses de la ciudadanía y que se le fije con toda precisión cuáles son sus alcances. Cabe mencionar que durante este quinto encuentro, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, Esteban Ángeles Herón, presentó su sexto informe de labores al frente de este organismo público autónomo. Estuvieron presentes, además de legisladores locales, los expresidentes de este consejo, Jaime Daniel Baños Paz y Mario Biorneri Mendoza. Siete de la noche con ocho minutos, tiempo del Centro de México. Al terminar este importante evento, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador Omar Fallad. Él habló sobre un importante tema, la entrega del aguinaldo a los funcionarios públicos. Sobre todo, mencionó un tema muy importante, el de los ayuntamientos. He dicho con claridad, ya es un tema reiterado, pero lo vuelvo a repetir con mucho gusto para todas y para todos ustedes. Hubo un esfuerzo conjunto del gobierno del Estado con los municipios para que tuvieran los recursos para que tuvieran fluidez y liquidez en su cierre de año. Ustedes ya le pueden preguntar a todos los municipios que hicieron ese esfuerzo conmigo, que hicieron ese esfuerzo con el gobierno y la administración anterior. Hoy no están teniendo ningún problema y tienen gran fluidez. A los que no, ya les dije que la forma en que los puedo ayudar es que ya veremos en el momento preciso de las circunstancias si no nos alcanza para pagar el aguinaldo. La gente no se va a quedar sin aguinaldo. Bueno, nosotros estaríamos obligados a obtener rápidamente un corto plazo para que se puedan sumar los municipios que se quieran sumar, pero tienen que hacer su esfuerzo. Y yo les he dicho, a ver, yo estoy haciendo un gran esfuerzo. A los presidentes que se me han acercado y me han dicho, oye, es que yo no ahorré y no me metí al programa con gobierno de que me retuvieran algunas participaciones para lograr cubrir el fin de año. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pues al banco. Es ver cómo los ayudo, cómo los ayudo para que tengan recursos. La gente no se quede sin que le paguen, pero tienen que hacer su esfuerzo. Esfuerzo de autoridad, esfuerzo de simplificación de sus administraciones. Como lo estoy haciendo yo, para lograr cubrir mis adeudos, pues estoy haciendo un esfuerzo de austeridad en muchas cosas, de simplificación en otras, de recorte en otras. Y por lo que respecta a sus adeudos, les he dado el mismo consejo que le doy a mis colaboradores. Entonces, las tres R's, no va a haber más que las tres R's. Hay que renegociar, hay que reestructurar, ¿no? Sí, digo, si no renegocias y si no reestructuras. Y si ya nada de eso, pues hay que refinanciar. Cabe mencionar que, bueno, a algunos municipios se les retuvieron algunas participaciones por parte del gobierno del estado. Esto es que, bueno, algún dinero fue retenido para que esta cantidad de capital se entregara precisamente a final de este año para ser parte del aguinaldo de los burócratas municipales. Lo cierto es que algunos municipios, entre ellos Pachuca y Mineral de la Reforma, se acercaron al gobernador Omar Fallad para pedir ayuda y respecto a esta importante situación de la entrega del aguinaldo, esta obligación que tiene tanto los patrones de la administración pública, pero también en las cuestiones privadas. Lo cierto es que la fecha límite para entregar esta obligación, este aguinaldo, es el 20 de diciembre. Siete de la noche con doce minutos, hacemos una pausa. Regresamos con más información después del corte. ¿Qué tal a todos? Nos invitamos a que sigan aquí viendo a ese musical a través de Canal 6, comentarios, todo lo que pasa en el mundo de la farándula, videos y la música que tú deseas ver y escuchar solo aquí en AS Musical, a través con la calidad y excelencia siempre de TV Cable y Dalguense. Canal 6, AS Musical. Una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo y tus amigos y familiares la tienen que conocer. ¡Pasa la voz! Somos TV Cable y Dalguense. Vive la mejor experiencia en televisión e internet por solo 290 pesos al mes, 85 canales premium, 50 canales de audio, 30 canales con calidad digital e internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad. En esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado. Si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete, tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta. Mayores informes al 145-86-23 o acércate a los módulos y garros con nuestro logotipo. Dale vida a tu televisión al mejor precio. TV Cable y Dalguense. Tecnología a tu alcance. ¡Gracias! 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 Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016 Noticias de la pandemia. Y bueno, nos acompaña en el estudio de TV Cable y Dalguense Canal 6. Eduardo Merecigo, él es el presidente de la Asociación Civil Poder Hacer. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, José Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Platícanos, el próximo sábado habrá un evento muy importante aquí en la cabecera municipal. Pero, ¿quién más que tú que estás organizando junto con la asociación que presides? Para que nos platiques de este asunto y obviamente hacer la invitación a toda la población de Minera de México. Sí, José Carlos, muchas gracias. Mira, tenemos el próximo sábado un evento gastronómico-cultural que es el primer festival La Salsa Más Salsa. Es un festival que vamos a organizar como asociación civil. La cita es el próximo sábado a las... empezamos a las 11 de la mañana, la inauguración pensamos hacerla a las 12 del día en la explanada del auditorio municipal aquí en Minera de la Reforma. Es un evento que estamos organizando conjuntamente con el gobierno del Estado, específicamente la Secretaría de Turismo, pero hemos recibido también apoyo de Seculta y de algunas otras áreas como la Casa de las Artesernías y demás. ¿Qué encontraremos en este importante evento, Lalo? Mira, pues, le estamos diciendo a la gente, te siento muy salsa, pues ven a probar la salsa más salsa de Minera de la Reforma. La intención es que la gente venga, se divierta, que pruebe las distintas salsas que se están participando en los registros y que además también vamos a tener expositores gastronómicos de aquí de la zona de Mineral de la Reforma, de Pachuquilla específicamente, y de otros lados que también nos han venido acompañando durante la organización y que van a estar presentes ese día. Importante también conocer el aspecto gastronómico. ¿Qué platillos podrán degustar los asistentes? Mira, tenemos, hemos aumentado, nuestras expectativas eran en realidad muy bajas. Pensábamos contar con 20 registros de participantes. Al día de hoy ya cerramos en un poquito más de 30. Salsas, te puedo decir que hay registros como una salsa de charal, salsa de haba, salsa de choconostle con chapulines, está una salsa de coco con guanábana, en fin, son más de 30 salsas que se van a, que ya están registradas para poderse disputar el primer lugar el día del evento. Aunado a eso, insisto, vamos a tener un poquito más de 40 expositores artesanales. Entonces, viene el ballet folclórico de Pachuca, también aquí al evento. Vamos a tener música en vivo. La presentación de un libro que nos marca como el origen de Pachuca en Pachuquilla. Entonces, nos ha pedido el autor venir a presentar aquí el libro ese día. También va a estar con nosotros un arqueólogo dándonos una argumentación histórica del proceso de la salsa en México desde la época prehispánica hasta la fecha. Y bueno, pues los esperamos. Va a ser un evento muy padre, la verdad es que sí. Bienvenidos, es un evento familiar, 100% familiar. Vamos a tener desde expositores de cerveza artesanal, de pulque, de dulces, de pan, de todo tipo de cosas. Vale la pena el evento. ¿Dónde se va a desarrollar este importante evento? Bueno, para darle a conocer a toda la población que en estos momentos nos está viendo a través de la señal de TV Cable y de Alguiense Canal 6 para que van a partir de las 11 de la mañana, el próximo sábado 10 de diciembre, se dé una cita. ¿En dónde se va a desarrollar? Sí, José Carlos. El evento se va a llevar a cabo en punto de las 11 de la mañana empezamos, en la explanada del Auditorio Municipal, a un costado de la Presidencia Municipal. Pues están cordialmente invitados, véngase a pasar un rato familiar agradable y echarse una enchilada. Sobre todo también tener un estómago muy preparado para poder degustar todas estas salsas. Y sí, la verdad es que sí hay que tener un estómago de hierro en esos momentos para poder degustar esta salsa. Sobre todo también porque, bueno, conlleva a la preparación, no solamente es probarla, también conlleva a la preparación, como tú lo mencionas, el saber los orígenes de las salsas desde el origen prehispánico hasta nuestras épocas, no solamente degustarlas, sino también conocer la historia de este importante platillo típico de la gastronomía mexicana. Sí, efectivamente. Todos los expositores y concursantes tienen que, como obligación, está en las bases, dar un argumento histórico también de su producto. Si lo sacaron de su pueblo, si es la receta de la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un punto importante que no quiero pasar de largo. Este evento es sin fines de lucro, pero es un evento con causa. Le estamos pidiendo a la gente que nos pueda apoyar con donación de juguetes el día del evento, que pudiera asistir, no importa el costo, pero que sí lo hagan. De verdad vale la pena, porque vienen, se divierten y además apoyan, que esa es la parte fundamental de la asociación. Nosotros como asociación tenemos un compromiso social. Nuestra asociación es sin fines de lucro, y todo lo hacemos en base a nuestros patrocinadores y en base a los amigos que nos han estado apoyando. Y creo que vale la pena que ayudemos a los que menos tienen. Estos apoyos que están solicitando ustedes durante la celebración de este importante evento el próximo sábado, ¿a dónde y con quién serán entregados? Mira, va a haber una mesa receptora el día del evento, donde pueden hacer llegar sus donativos, y serán entregados a partir del 6 de enero en las zonas más vulnerables del municipio. ¿Tienen, hablando de esto que es muy importante, sobre todo porque tú estás hablando de una fecha importantísima para los niños, no solamente de Mineral de la Reforma, de Hidalgo, sino también de México, el asunto de los Reyes Magos, ¿tienen ustedes algún límite de cuántos juguetes podrían recibir, no solamente en esta fecha, digo, me queda claro que también va a ser durante todo el mes de diciembre, pero ¿tienen algún límite de entrega de juguetes o algún...? En cuanto a captación, no, ojalá que fueran miles de juguetes los que podamos distribuir, pero insisto, la idea es que la gente nos pueda ayudar, y estoy seguro que lo van a hacer con ese tema, y si nos pueden acompañar a partir del 7 de enero, nos estaremos estableciendo en redes sociales para hacer la entrega, también están cordialmente invitados a que se unan a esta causa. Finalmente, Lalo, la invitación para toda la población de Mineral de la Reforma, y obviamente también que nos vea a través de nuestras redes sociales, para que se den una vueltecita el próximo sábado aquí a Pachuquilla. Sí, pues está la invitación abierta, esperamos contar con el Secretario de Turismo, nos hizo hasta el día de hoy, esperemos que su agenda se lo permita, hasta el día de hoy tenemos confirmada su asistencia, así como la delegada Crisela Ubilla, que también nos ha estado apoyando mucho, la intención con la parte economía, que siempre apoya nuestra delegada, es que podamos darle continuidad a aquellas personas que quieran después del proceso de concurso y ganen, quieran industrializar su producto, darles todas las facilidades y toda la capacitación para poderlos acercar a los mecanismos de apoyo financiero, y puedan conseguir esos apoyos. Yo quiero agradecer mucho a Eduardo Medez, Igual es el presidente de la Asociación Civil Poder Hacer, que haya dado un tiempo en su agenda para hacerle la invitación a todos ustedes, y que asistan el próximo sábado 10 de diciembre, en punto de las 11 de la mañana, aquí en la cabecera municipal de Pachuquilla. Arano, muchísimas gracias. Al contrario, José Carlos, gracias a Canal 6, y como siempre nos abren las puertas, y se suman a este tipo de labores que valen la pena apoyar. Muchas gracias a ustedes, y los esperamos el próximo sábado. La invitación es, pues, a las 11 de la mañana, aquí en la esplanada de Pachuquilla, este importantísimo evento organizado por la Asociación Poder Hacer. Es momento de hacer una brevísima pausa, regresamos con la parte final de este espacio de información. ¿Qué tal a todos? Nos invitamos a que sigan aquí viendo A.S. Musical, a través de Canal 6. Comentarios, todo lo que pasa en el mundo de la parándula, videos y la música que tú deseas ver y escuchar, solo aquí en A.S. Musical, a través, con la calidad y excelencia siempre de TV Cable Hidalguense. Canal 6, A.S. Musical. Una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo, y tus amigos y familiares la tienen que conocer. ¡Pasa la voz! Somos TV Cable Hidalguense. Vive la mejor experiencia en televisión e internet por solo 290 pesos al mes. 85 canales premium, 50 canales de audio, 30 canales con calidad digital e internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad. En esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado. Si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete, tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta. Mayores informes al 145-86-23. O acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo. Dale vida a tu televisión al mejor precio. TV Cable Hidalguense. Tecnología a tu alcance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Ya estamos de regreso aquí en Noticeis. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, aseguró que la administración del gobernador Omar Fallá trabaja en asuntos muy importantes, sobre todo para que Hidalgo continúe siendo uno de los estados más seguros y pacíficos del país. Estamos aplicando procedimientos para hacer más ágil las integraciones de las averiguaciones previas y sobre todo generar la participación ciudadana para tener conocimiento de los hechos delictivos y también para los medios probatorios que nos permitan integrar los respectivos expedientes. En delitos de violencia de género, hemos estado muy activos y hemos sido muy puntuales por cuanto a la aplicación de los protocolos respectivos. Hace unos días, la delegación en Hidalgo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente decomisó 11 venados del tipo cola blanca. Sobre este respecto, habló el titular de la dependencia, Mario Biorneri Mendoza, quien dio a conocer qué se harán con estos animales. Sí, estos venados se aseguraron, dado que solamente él demostró el propietario ser propietario de tres de ellos. Entonces, tendríamos que ver toda la documentación, las condiciones en que se encuentra, pero principalmente su hábitat, el lugar donde está viviendo, porque tiene que contar con características muy especiales para poder darse esa condición. ¿Dónde se encuentran ahorita? Van a ser asegurados. Ya están en el Parque de Convivencia, en Tuzofari, en alguno de los dos lugares. Nos estamos pidiendo que los acepten. Ahora, hace unos días igual, la PGR también incautó un león en el Mineral de la Reforma. ¿Ahí qué se está haciendo? Es un asunto legal que está en manos de la PGR. Porque está involucrado en ellos. Es una cuestión de un posible delito que hay inmerso en ello. Y la Procuraduría está llevando a cabo la investigación. Claro, inmediatamente que tenemos denuncia, principalmente por denuncia ciudadana. Y nosotros procedemos a hacer la revisión del lugar, del espacio, pero principalmente de la forma como fue adquirido. Y procedemos. ¿Más o menos cuántos operativos se han realizado de este tipo durante este año? Es muy variable, pero sí es bastantes operativos. Porque llevamos a cabo operativos no solo en zoológicos y en lugares establecidos, sino en tianguis, en concentraciones de comerciantes, en mercados, para precisamente ver especies que se estén comercializando o se pretenden comercializar. ¿Qué tipo de especies se han encontrado con mayor frecuencia? Aves, aves, pues la ave, la ave esta, ¿cómo se llama esta ave? Especie... ¿Paborreal? Paborreal, hemos encontrado paborreales. Hemos encontrado innumerables cantidades de especies, pero principalmente nos hemos ido a los tianguis y concentraciones porque ahí se están haciendo estos ilícitos. El presidente municipal de Paso Yucan, Raúl Armando Padilla, dio a conocer que durante la feria patronal de Santiago Apóstol se realizó con muchísimo éxito. La verdad es que se esperó la llegada de muchos visitantes provenientes de diversos municipios de nuestra entidad. Esto fue lo que comentó el alcalde de Paso Yucan. Pues mira, yo considero que nos fue bastantemente bien. Yo creo que el objetivo se logró. Yo creo que la ciudadanía esperaba esto de nosotros como sus representantes. Y yo creo que esto es, bueno, el inicio de una gran transformación, como lo hemos venido diciendo. Este fue nuestro primer año. Nosotros le garantizamos a la ciudadanía que los años que vienen por venir pues van a estar mucho mejores, va a haber mucho más nutrición en cuanto a cultura, en cuanto a deporte, en cuanto a la publicidad que se le pueda hacer al municipio. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, es una prioridad igual para nosotros hacerles saber a la ciudadanía quiénes somos, hacerles saber al Estado, a la República y por qué no de manera internacional quiénes somos, a dónde estamos, qué es lo que hacemos en el Paso Yucan. Yo creo que esta feria que pasó fue una muy buena oportunidad para hacérselo saber. ¿De rama económica? Mira, digamos que salimos en cuanto a gasto y todo esto, pues salimos, digamos que bien. Yo creo que a los pequeños negocios de allí, de la comunidad, tanto como a los puestos ambulantes que en determinado momento se colocan, pues les fue bastante bien. Entonces considero que fue fructuosa, creo que se logró el objetivo y pues vamos a seguir trabajando por toda nuestra ciudadanía. Sin duda alguna, un éxito rotundo, esta feria que se realizó hace algunos días en el vecino municipio de Paso Yucan. Y de esta manera llegamos a la parte final de una emisión más de Notiséis. Como siempre, agradeciendo el trabajo del equipo de producción y el de información para que de lunes a viernes, Notiséis salga puntualmente a las 7 de la noche. Yo le hago una invitación para que mañana jueves 8 de diciembre sintonice en punto de las 19 horas el canal 6 de su sistema de TV cable hidalguense. Juntos tenemos una cita con la información más importante acontecida en las últimas horas. Mientras tanto, que descanse. Que tenga una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.